¿Cómo hacer copia de seguridad con SD File Explorer Pro? Bueno, muy fácil, solamente entramos a la aplicación nos vamos a la página de inicio después le damos al lateral estas que están aquí, esta ventana, no le van a salir obviamente eliminar estamos en la página de inicio, les voy a mostrar como se hace desde el principio le damos al lateral y después lo volvemos a dar lo que pasa es que se me corrió la carpeta hacia el otro lado bueno, esta carpeta va anterior o sea, después de la página de inicio y después lo volvemos a dar y nos va a salir aquí la app ok, seleccionamos la aplicación que le creamos hacia una copia de seguridad como por ejemplo, la voy a seleccionar esta ADM ok, la selecciono abajo le va a salir copia de seguridad así como la seleccioné, puede seleccionar toda aquí está la opción bueno, copia de seguridad ok, ya la copia está hecha nos vamos otra vez a la página de inicio SD carcero estando aquí, entramos aquí y empaca app ok, va a asegurarnos de que está ahí entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a copiar esta carpeta a la tarjeta de memoria o tarjeta SD ¿para qué copiar la carpeta? esto de manera de que si vamos a flashear una ROM vamos a borrar todo lo que está en el dispositivo automáticamente para que el flasheado sea 100% seguro y también porque si hacemos una restauración de fábrica de sistema o sea que restablecemos el dispositivo de fábrica automáticamente se va a eliminar todos los archivos que tengamos incluyendo esa carpeta con esa copia de seguridad que acabo de hacer y recomendablemente le recomiendo copiarla y pegarla en la tarjeta de memoria expandible SD card más recomendable bueno, espero que les haya gustado el video es muy fácil, muy sencillo como acaban de ver la aplicación SD File del Pro se la voy a dejar en la descripción del video en Linformega y bueno, espero que les haya gustado esto es para aquellos usuarios que les dé ladilla, fatiga, en pocas palabras descargar Titanium Backup para hacer una copia de seguridad y a veces no sabemos usar Titanium Backup en muchas ocasiones suele pasar de que no sabemos utilizar esa aplicación y esa aplicación tiene demasiadas opciones y demasiadas configuraciones y a veces a la hora de hacer un nuevo usuario suele... o no un nuevo usuario puede ser un usuario que ya tenga tiempo haciendo otro tipo de cosas con Android pero suelen suceder los errores y bueno, con esta aplicación solamente hace esa copia de seguridad sin ningún problema muy fácil, muy sencillo bueno, espero que les haya gustado que lo disfruten que se lo descarguen como les dije de un principio la link de descarga de la aplicación SD File del Pro se lo voy a dejar en la descripción del video y bueno, gracias por ver el video, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!